Pero hay algunas puntualizaciones que yo quiero hacer sobre lo que es el gobierno que firmó, el gobierno dominicano, con esa multinacional, con ese laboratorio internacional que se llama Pfizer. Oye, hay cosas ahí como que a mí me dejan dudoso. No le triangula. Oye, ese contrato firmado entre República Dominicana y la Pfizer para el suministro de vacunas contra el COVID-19 exime a la farmacéutica estadounidense de cualquier responsabilidad legal por eventuales retrasos en la entrega de las dosis. O sea, si ellos no entregan, no podemos tener ninguna acción contra ellos. Primer punto. O sea, que si ellos les dio la gana de no entregar, no entregan y no hay problema. El texto del contrato divulgado en la web del consultor del Poder Ejecutivo libera a Pfizer de la obligación de seguir el cronograma de entregas acordado entre las partes, aunque no consigue entregar las dosis antes del 31 de diciembre de 2021, sea por motivos técnicos o de otra índole. No podemos gritar tampoco. Bajo ninguna circunstancia, Pfizer estará sujeta o será responsable de sanciones por demoras en la entrega. Qué gobernazo. Pero no obstante, República Dominicana tiene el derecho de rescindir el contrato si Pfizer no entrega ninguna dosis hasta el final del 2021 o si no termina de entregar todas las dosis contratadas hasta el final del 2022. Quiere decir que si ellos entregan una sola dosis este año, ya están cumpliendo. Una. Pero hasta el 31 de diciembre, una. Y ellos cumplen. Pues entonces no vale la pena. En otra cláusula, República Dominicana renuncia a su inmunidad soberana sobre sus activos en el caso de que se tenga que dirimir disputas en arbitrajes internacionales u otros procedimientos legales que se desarrollarían en los tribunales de Nueva York. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que si nosotros no le pagamos la totalidad a ellos, nosotros renunciamos a la inmunidad que tienen nuestros activos y ellos pueden marcharle a lo que sea en este país para cobrar su cuarto. O sea, ellos sí pueden hacer una demanda y si quieren pueden llevarse el monumento de Santiago si no le cumplimos. Ahora, si ellos no nos cumplen a nosotros, tenemos que renunciar a cualquier acción legal contra ellos. Pero eso me parece a mí la letra chiquita de los bancos. Pues es que esas son las letras chiquitas. Es que esas son las que tú no lees. Esas son. Y tú firmes. Porque tú lo que quieres es el préstamo. Es que esas son las letras chiquitas. Entre líneas. En total, para que usted sepa, el gobierno dominicano le ha encargado a ese laboratorio 9.99 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. ¿Pero y para qué? Y el costo son 119.9 millones de dólares. Cada unidad nos sale a 12 dólares. Pero ojalá que lleguen esas que dicen que llegan el mes que viene. Pero ellos no tienen la responsabilidad de entregarnos. Una pregunta. A ver si ustedes me ayudan. ¿Verdad? Estaba aclarándome mi cabecita. ¿Por qué la necesidad de improvisar? Ya no hay de las vacunas que se están suministrando en este momento. La Sinovac. Se agotaron. Por ahora no podemos comprar. No, no, no. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué este contrato se hizo antes? Antes de la... Antes de lo de las chinas. El de Sinovac y también el de AstraZeneca. O sea que ya tienen que llegar porque tienen que llegar. No, lo que pasa es que ambos laboratorios nos quedaron mal. Quienes nos están salvando el juego son los chinos. Que por cierto, en el día de hoy, el presidente Abinader dijo que había hablado con el presidente chino Xi Jinping y que han acordado estrechar los lazos, tener más contacto comercial y que le agradeció por la cuestión de la vacuna. Ese mismo gobierno al que este gobierno aqueroció en principio. Tiro saliva para arriba. Que ahora nos llega a un millón y pico más de dosis. De la China. Y entonces... Que son los que la gente quiere ponerse. Porque ahora resulta que los dominicanos no se quieren poner la AstraZeneca. No. La AstraZeneca. No quieren. Bueno, pues oigan con el pago. Oigan cómo es esta vaina. El contrato prevé que República Dominicana haga un pago inicial de 19.9 millones de dólares 15 días después de recibir la factura y que abone el resto del importe hasta 5 días antes de que se realice el envío. O sea... O sea, la totalidad. La totalidad hay que pagarla 5 días antes de que ellos lo envíen. Pero tú no tienes garantía de que ellos te envíen. Ni puedes demandarlo. Y tampoco se puede echar para atrás. Otra cláusula del contrato aclara que cualquier impuesto o arancel debe ser asumido por el Estado Dominicano. Ay, mi madre. Pero ¿y qué negociación fue que hicieron con esa gente? Del mismo modo, el contrato tampoco da derecho a República Dominicana a anular pedidos ni le autoriza a vender o donar parte de la vacuna a terceros países sin el consentimiento previo de Pfizer. Señores, a mí me luce más esto, como se dice en el largo popular, el negocio del capaperro. ¿Usted sabe cuál es el negocio del capaperro, joven? ¿Usted no lo sabía? No, no. Yo se lo voy a explicar. ¿Tú no conoces el negocio del capaperro? Mire, el negocio del capaperro es que había un veterinario extranjero, se dice que alemán, que trabajaba en el país en los años 50, por ahí. Y él daba el servicio de capar perros. Él capaba los perros a 3 pesos, pero pagaba 5 para que le agarraran el perro. Porque el problema era agarrar el perro. Pero, Jardín, no me digas, tú no conoces ese refrán. Ella conoce el refrán, pero no sabe el por qué. El negocio del capaperro es porque tú lo capas a 3, pero tienes que pagar 5 para que te agarren ese animal cuando tú le vas a cortar a los chilanes. Una pregunta. Y una pregunta. Entonces, ¿el gobierno no leyó bien ese contrato antes de...? Que esas son las letras chiquitas. Esas son las letras chiquitas. Pero han pasado muchos meses para hacer esa letra chiquita. Pero hay que entender, en parte... Que estaban desesperados en el inicio. Había una desesperación mundial, porque esto fue el año pasado. Pero lo que digo es que miren cómo se da esta negociación a todas luces en una muy mala posición de negociación para nosotros los dominicanos. Porque no tenemos derecho a nada y ellos simplemente, con una que nos manden este año, no lo podemos demandar con una. Que no, es que no, es que así no. No, así no. No, hasta el 31 de diciembre, ahí tú lo puedes anular el contrato. Anularlo. Anularlo, pero no demandarlo. Anularlo, sí. Demandarlo no podemos. Pero tú lo puedes anular si no te envían una. Ellos se atreven porque somos un país masoquista, ¿eh? Ya lo sabes.